Jake y los piratas de Nunca Jamás ¡Ahoy, amigo! Jake y la tripulación necesitan tu ayuda en una emocionante aventura. ¡El codicioso Garfio está dejando caer en el mar tesoros robados! ¡Ayuda a Jake a navegar en Bucky para atrapar los tesoros que caen antes de que se agote el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Recolectaste un gran botín! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bien hecho! ¡Has recolectado todas las etiquetas para este juego! ¡Juega de nuevo!